Eh, perdónate, puta que tengo 30 preguntas ahí. Más o menos son 8 horas de la entrevista. Viserable. Está bueno, Dios mío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Primero, saludar a los amigos de Depor. Agradecerles a toda la gente de Depor, el apoyo. Estamos con los titulares de Puchungo. Hoy ya tenemos un invitado, campeón de la Copa América con la selección peruana, Capirucho. Dicen, dicen que jugaba bien ídolo de Boca Junior. 37 municipalidades lo buscan para que sea imagen. O sea, ya no hay municipalidades ya. Negrito, ahora vas a jugar en la titulara. ¡Ay, el negrito! ¡Qué le estómago! ¡Ajarrá mi estómago! ¡Ay, Dios mío! Los negros, muchos creían que el negro era decente, jugaba bien, tranquilo. No, cuando le metíamos, le metían. El único gente es el negro Meléndez. El mejor número 2 del mundo, me dijo Maradona. Y era mincha, ¿no? Dile a los jugadores ahora, pues, háblales ahí. En la cancha, te quiero ver. Te expulsaron como técnico, pero pudiste entrar. ¿Qué? Entré. ¡Ah, me entré en la cancha! Le sacaste la vuelta a la ley. Yo hablo de todo, Puchunga. ¿Qué pasó? ¡Ayú, ayú! ¡Ya cuéntanos! ¡Ya cuéntanos! ¡Ya cuéntanos! ¡Ya cuéntanos! ¡Ya cuéntanos! A él y al nene Cubías, le ponían cada dos seis cervezas y ya, ahí basta. ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, ya! ¡Ya! ¡Ándate a dormir! ¿Pero que a ti se te quedó el lejos también argentino o no? Sí, querido, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¡Con siete años, sí! ¿Quieren saber cómo Pelé se paseó con mi tío? ¿Qué se paseó con mi tío? ¿Qué estás hablando acá? Zapazo. Don Julio Meléndez Calderón. Mi tío Julito. ¡Ale, don Puchungal! Mi tío Julito, ¿qué tal? Un cariño muy grande y muy especial. Me siento contento. Y te deseo la mejor de la suerte en esta difícil profesión. Corre, teatro, a los ustedes. Sí, si es bravo, Puchungal. Tú sabes que vas pa' un lado y pa' otro. Pero déjame hablar, pues tienes que hablar. Tú está bien que seas el dueño acá. Me olvidé de la presentación de decirle a mi tío. ¿De qué te puedes olvidar, Puchungal? A mi tío lo finaron. ¡Una locura! El día que me matás. ¿Te recuerdas cuando me mataste? Le habían puesto, le hicieron una broma al viejo. Fuimos al... Al cementerio. Al cementerio a ver a Carlos Flores Murillo Cuquín. Y en esto decía a Carlos Flores. Y un maleado le puso a mi tío. Un maleado, que el maleado eras tú. Julio Meléndez. Y mi tío llegó y se puso como la gira. O sea, yo no fui, tío. Yo no fui. Estaba así la tapia. Julio Meléndez. ¡Tá, güey! Dije, tontes. ¡Ay, mi sobrino, carajo! ¿Qué dices mi sobrino? ¡Qué gusto, carajo! ¿Qué dices? Este restaurante, ¿no? Este restaurante, ¿no? ¿Qué te crees que pasa ahí? Un zapazo, siéntate ahí a comer. Siempre hay un labioso que aparece. Vamos con el primer titular. Está chévere. ¡Eda de piedra! Tío, está arreglado su patillaza, mi tío. Usaba Glostora también en ese tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué Glostora? ¿Qué usaba? Él empezó su brillante carrera en Defensor Lima. Mira, miren, ve. Mira, mi tío, qué pinta, mi tío. ¿Qué pinta? ¿Ah? ¿Para comerciales, tío? Acá comencé en el Defensor Lima. En el Defensor, porque yo vivía a pesar media cuadra del local. Ya. Y paraba ahí metido. ¿Y llegaste de central siempre cuando... No, hasta comencé de marcador. El zambito simpático y hermoso. Zambito simpático, mi tío, elegante. Y esa pelota con pichina, qué abusivo, viejo. Y esa pelota quedaba abusivo, ¿ah? Esa pelota mojada, ¿cómo dolía? Ay, dolía esa pelota. Viejo, ¿de ahí pasas? Al Defensor Lima, al Boy. ¿Quién te lleva? A Octavio Marcos. No creas que es porque es mi tío. ¿Qué vas a decir? ¿Qué tienes que decir? No voy a decir nada. No, no, no. Su tío, Don Marcos Calderón. La familia, yo de Calderón, Don Marcos, puro pelotero. Y yo de Calderón. Puro pelotero. ¿Y Marcos jugaba? Más malo que pegarle. ¿A Malú fuera? Más malo que pegarle a mi abuela era. No jugaba nada. ¿Y cómo te lleva Marcos? ¿Te ve? Marcos me ve y así. Yo paraba más acá en el callao, puro. ¿Y este se ha sentado y no ha pedido nada? ¿No ha pedido nada? ¿El sobrino? ¿O el pidiado? ¿Qué digo? ¿Tampoco está desaparecido? ¿Este está desaparecido? Sí. ¿O el pidiado? ¿Que sea que ponte una gaseosa o algo, pide? ¿Te crees que es gratis? ¿También la zapería no dijo? No. Mira, el más codiciado. ¿Esta es entonces? No. El más codiciado. Estrella de Sport Boys y pretendido por Universitario de Alianza Lima. ¿Qué es que tú no eres tú? No. 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 ¿No te crees que pide? Que pide. A Pelé lo marqué. El apisotrigen. Un día antes de Schungal estábamos jugando del clásico. Boca Santos. Rogel te metía patadas hasta por las santas. Y Pelé me viene y viene y viene. Los peruanos. Yo falo para Rogel que no meta patadas. Tranquilo. ¿Tranquilo era tu compañero? Sí. Tu compañero desde Central. Total. ¿Entiendes? Se le acerca Pelé, le pica así la pelota y el negro le puso así, se le hinchó el tobillo así. Y le dije, yo falé para usted, que no falé. Muchos creían que el negro era decente, jugaba bien, tranquilo. No, cuando le metíamos, le metían. Faltaba bien arriba. El mejor jugador para ti. Para mí, el mejor jugador. Pelé. Pelé y Diego. Ah, no, ¿sabes qué? Te están ayudando viejo. ¿Qué te están ayudando? Que calles la boca tú. Gracias, ahí. Mira cómo atiende, mira cómo atiende. Hijo, extraordinario. Ahí está, mira. Primera vez que pasa. La plata, la plata. ¿Estamos a veros? No, viejo. El Perón en su balé. Meléndez se convirtió en ídolo de boca. Ese soy yo, creí en este que hay que ver. ¿Ah? El Perón no sé. Qué legaante. Antiguamente no había propaganda como hay ahora. Ni nombre. Ni nombre. Pero tú eres el único morocho del equipo en esa época. Era yo y el negro Orlando Medina. Déjame comer, hombre. Háblase, háblase. Viejo, y esta foto. ¿Quién es este jugador? Mira los chimpunes de mi tío. No lo vea. Nada, Puchuncal. Otra cosa. Mira todo lo que sale, ¿no? Yo te voy a servir. Espérate. Acá en Lima teníamos un solo par de zapatos. Y voy yo a Buenos Aires. Me bajo. Y cinco par de zapatos. Ay, este se ha pinciado. Dije, lo voy a llevar para abajo. Esto es uno de los jugadores. Ya, vas a jugar con esos. Segundo tiempo, si te sientes mal, te pones estos entonces. Ya, pues con toperoles todo, hermano. Nunca había jugado con toperoles. No, si nunca había jugado con toperoles. Acá estaba el crack que nos vendía los zapatos. Claro, con cocó con madera, ¿no? Con cocó con madera que se salían. ¿Y tu debut fue ese que jugaste en reserva? En reserva, pues ahí es donde vi. No me bañé. Si nunca me baño. ¿Cómo? Te contratan, llegas para jugar en reserva. Estaba durmiendo muy frescamente. Como ahora me has hecho dormir. Me he levantado temprano. Estaba durmiendo. Y me dice, Negrito, Negrito, el utilero. Levantate que vas a debutar en la reserva. Me voy, tu chugal. Y, cariño, estaba lleno. Ay, dije, ¿a dónde me han traído? Se han quinceado. Este no es el estadio, dije. Miré, sur, va, lleno. Norte, lleno. Oriente, lleno. Ay, dije, no, me voy. A la real, mi señora la llamé. Le digo, ¿sabes qué? Yo regreso mañana, lunes, le dije. No, yo me voy de acá. Sobrina, me mataban. Te temblaron la mañana a la canela. Ay, me temblaron todas las muñetas. Y jugué, pues chungal. Y entonces estaba su madre feliz. ¿Y el primer partido arriba? El primer equipo. Cuando voy, nos fuimos a un partido del local y uno de visitantes. ¿Ya sabías que ibas a arrancar titular? No, no sabía. Allí te avisan al último, te concentran 25 y 25 no saben si van a jugar, hombre. Negrito, ahora vas a jugar en la titular. ¿Qué dijo? ¿El utilero? El utilero. Ay, el negrito. El estómago. El estómago. La cargada de mi estómago. Ay, Dios mío. Y me salió todo bien. Pim, pam, pim, pam. Y yo feliz. Y tu primera vez que jugaste ahí en la bombonera. Ahí en la bombonera. Ah, ya estaba el negro querido. Ahí sale la canción. Ahí sale el peruano y su ballet. Al segundo o tercer partido. Al toque nomás. Al toque. Si Dios me bendecía. Que me siga bendiciendo. Que me paguen lo que estamos haciendo en esta entrevista. Que caigan 47 del municipio más para que le paguen al tío. Que estás hablando con el municipio. Trabajan en todas las municipalidades. En uno de esos partidos viejos, la barra de rival te aplaude? Querían a mí como cancha. ¿Cómo te vas a aplaudir si tu juegas en Boca? Cuando a mí me echan. Me echan desde la cancha de River. Me expulsaron porque allá le sacaban la maría. Todo el equipo tenía maría. Y te ibas en cana. Y yo me rebalo. Y el mismo negra pues. Yo creía que me quería patear la cara. Entonces lo agarró y lo tiró así pues. Y el culo cae. Discúlpeme. Me dice Meléndez. ¡Ay, qué lindo! Te tengo que expulsar. ¡Ay! Y se acercan los dos de River. Y yo, ¡pum! Vamos, vamos, negro. Te acompañamos. Pinino. Y yo, Pinino. Yo al medio. El estadio Mudo. Un chungal. Con mi santa madre. Acá los sapos estos de la producción. La sanción a Meléndez no tiene precedentes en el fútbol de la AFA. O sea, te expulsan tus sanciones. No me sanciones. Tú estabas amarrado. Acá amarrado. Estabas amarrado. Tú tenías familiares ahí. Tenías familiares en la AFA. Campeón de América. Ha chapao, mi tío. Tenías sus hormigas acá también. Campeón de América. Julio Meléndez hizo historia en la Copa América en 1935. Cajadito y Pedrito Ruiz. ¿Pedrito Ruiz? ¡Pedrito Ruiz! ¡Uh, mi ídolo! ¡Avícenme! Estos son malazos también, ¿no, Avid? Estos son sapos malos. En la Copa América le regalan la camiseta a Morales Bermúdez, ¿no? Se la doy a Morales Bermúdez. Porque ahora me dicen ¡Ya lo asustaste! ¡Dame la mía! Y se la puse, ¿no? Y nos fuimos a San Juan, yo, José Navarro, Quesadita, José Velázquez y nos fuimos con Morales Bermúdez que tenía ahí en una isla. Tenía una casa. ¡Ahí está el capital! ¡Ya ven, Meléndez! ¡Este terreno es para ustedes! Y estaba el del tesorero, de la presidencia. ¡Pone esto! ¡Todo esto para los jugadores! Y acá. ¡Ay, yo contento! ¡Tiene tu isla, viejo! Cuando regreso, pues, a las seis de la mañana. ¡Ay, mamita querida! No encontraba el terreno. ¡Era Milonga! ¡No, Milonga, no! ¡Se había llevado el mar! ¡El mar! ¡No! ¡Era Milonga! ¡Era Milonga! ¡Era Milonga! ¡En la orilla! ¡Ay, qué mar! ¡Qué mar! ¡Qué mar! ¡Al otro día voy a Palacio! Y le digo, señor Percijo. ¡Ay, sigue buscándome, viejo! ¿Esta foto aquí estás cargando acá, viejo? Ahí estoy yo, hermano. Ahí estás cargándolo tú. Ese eres el que pagaba, creo. Pues, si lo estás cargando, no es gratis. Estás así cargando y estás con la mano en el bolsillo. Estás aquí en el bolsillo. ¡Perú! ¡Perú! ¡Ya! Qué chévere. Gracias a los amigos de Depor por la confianza. La verdad que la paso súper bien. Hoy tenemos al tío Julio Meléndez Calderón, que es un placer. Es la última vez que me invitan Depor. Ya no vengo magia. Ídolo de Maradona. Meléndez lo volvió hincha del Sport Boys. Digo, pues, también hincha. Yo nunca... Declarado, ¿eh? Declarado. El único que... ¿Cómo fue esos viejos que llegaron acá, al Xeras? No sé qué... El único que entró... ¿Cómo fue eso? Nadie podía pasarlo. Nadie pasaba. Le mandé a decir, dile qué tal el Negro Meléndez. ¡Ay, el Negro Meléndez! Porque... El único que entró es el Negro Meléndez. El mejor número dos del mundo, me dijo. ¡Ay! Es un maestro. Carajo. Maradona. Y era mincha, ¿no? Solamente ahí... Y allá cuando estaban en Argentina, nunca salieron a algún sitio a tomar algo, a compartir con... ¿Qué estamos tomando ahorita? Café. Estamos compartiendo. ¿Qué es trago? 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 Me lo dices a mí como si yo tomase. ¡Tago, tomo! Ahí está contigo. Maradona haciendo así, para que te aplaudan a ti. Tú jugabas bien entonces, ¿no? Más o menos. Para mucha gente, creo que el mejor técnico peruano, ¿no? Los dos de Julio. Esteban y Marcos fueron los mejores técnicos. Para mí los dos mejores. Marcos no era muy táctico, ¿no? No. Era corajudo, ¿no? Corajudo. ¡Ah! Así me hacía. ¿Así? Sí. Dile a los jugadores. Ahora, pues, háblales ahí. Menacalcha, te quiero ver. ¡Ah! Tienen todo. Y no ríden, Menacalcha, te van ganando. Así decía la gente. Corrión. El Abrago. El Abrago. El Abrago. El Abrago. Malve. Mejor un partido Bois. La final. Cuando Bois campeón en el 84. Cae Johnny Watson. Yo estaba en la tribuna en Occidente, abajito, mirando. Y Cae Johnny Watson. Tenía que ganar. Íbamos uno a uno, creo, contra Guaral. Estaba perdiendo CNI. Bois ganando, cae el campeón. Y Cae Watson. Y Marco sale. Parecía un oso. De verdad, ¿no? Enjaulado. Y el médico lo estaba masajeando. Marco lo agarra en los hombros. ¡Várate, conchera! Vale, metí un grito que yo me quedé pegado. ¡Anda a verla, Johnny Watson! ¡Qué médico! ¡Tum! Fue la mejor medicina. Era de eso, ¿no? Y entra Johnny, creo que hasta golas. Él no tenía medias tintas. Te decía las cosas como era. Las cosas de frente. Él peleaba con todos, hombre. Y cuando hacías las cosas bien, era de retar secuencias. Ahora, ¿qué dice la periódica? ¡Ah! A día última hora. ¡Ah! 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 Yo soy el único. ¡Ah! Viejo, ¿alguna vez tuviste esa opción de irte de Boca a Europa? No me vendieron. Los siete años que he estado en Boca, no me vendieron. Al último, ya cuando salía Armando, Armando me llamó. Estoy vendiendo ya a mis jugadores. Voy a vender a todos. No quiero que nadie se quede. Ya presentí el viejo que se iba para arriba. Quiere decir, ¿a Lima o a México? Ahí le consulté a mi mujer. A Lima me dijo, pues, ¿a qué vamos a hacer? ¿Qué ya tenías ahí? Treinta, treinta. Sí, treinta. ¿Cuánto me tocó? Veinte lucas. ¿Mensual? ¿Qué mensual? No sea mentiroso. No sea mentiroso de verdad que... Ahí te compraste las tres gatos que tienes acá, todo. Tiene una en Miami, una en New Jersey. Os pide algo, compadre. Estás sabiendo ese rato, güey. Está venido a escuchar, nomás. Yo no soy como tú, que tú tienes. Pero no gastas. Le voy a decir la verdad. Me han cobrado, me han cobrado. Este no gasta. Este te está pasando a nosotros. Al tío, mira, al tío le ha cobrado. Al tío le ha cobrado. Mira, al tío del que le voy a recoger. ¿Cómo le vas a cobrar al señor por saludar? ¿Qué cobrado? Me ha dicho el señor que le ha cobrado así. Solo le puedo decirle hola. Ya no te despidas, tío. Cuando te vayas, no te despidas. Hola, tío. Ya, viejo. Escúchame, pe. Te regresaste de acá. Te regresé de acá al defensor de Lima. Después de vuelta. Estaba con los Nicolines. Con los Nicolines. De vuelta a la avenida Argentina. Ahí al fondo, por el 2 de mayo. El 2 de mayo. Bueno, hubo propuestas de alianzas luego, pero a tu llegada... No. Y ya no querías. Mira, en este programa yo te digo. Yo tuve propuestas de alianzas. Yo reforcé alianzas con Botafogo. Estaba Garrincha. Estaba Didi. Ay, que la alianza pagaba una... Poquito. No había mucho. No había dinero. Después fui a entrenar con la U. Tampoco agarré. No quise. Ah, no pagaban bien. No pagaban. Defensor pagaban en esa época. Pero... Tú fuiste un par de veces entrenador-jugador. Entrenador-jugador. Yo fui el único entrenador-jugador que a mí me expulsaron en Huancayo. ¿Te expulsaron más como técnico que como jugador? No. Pues se quincearon. Entonces yo estaba de su frente. Y le dije. Ay, el refe. El entrenador. Sí. Se va. Ay. Y entonces averigua. Pues este... Si Fuentes. Te han expulsado como entrenadora. Y yo no podía estar en la banca. ¿Te expulsaron como técnico pero pudiste entrar? Entré. Me sacaste la vuelta a la ley. No. Y entré. Pero como jugador. Se sorprendieron. Pero se han expulsado a Meléndez. Pero ¿qué ha expulsado a mí? Al técnico. Al técnico. ¿Dónde estará el técnico? Más vivo. Más vivo. Más vivo. Antes de entrar esta. ¿A ti te prohibieron viejo una vez ir a la selección? No me dieron permiso en Argentina. Di Stefano. ¿Y por qué no quiso el hombre? Porque yo estaba en la selección. Estaba triunfando en Argentina. Ya. Y él me dijo. Tú estás triunfando acá. Tú haces una falla. Lo peor. ¿Perú se enfrentaba contra Argentina? Argentina. Claro. En la bombonera. Ah. Maña. Por eso tú no vas al mundial. Yo no voy al mundial, por favor. Ah. No quiso el hombre. No te dejó. No quiso. Di Stefano era un técnico de la grandísima. Aparte era Di Stefano. Ah. Era bravo. Era bravo. ¿En qué estado en Julio? ¿Cómo es la vida después del retiro? ¿Cómo es tu vida? Te han sacado bien en todas las fotos, ¿sabes? Te han sacado arreglado. Es su última. ¿Cuál última? Es su última. Después tienes que ver. Estoy canoso acá. No, pero ahí tiene más techo. Ahí te meten tus filtros. Acá la gente, estos sapos te quieren. Porque estos sapos hay otros que no le ponen filtro. Mira, al Puma ni con filtro le ayudo. ¿Cómo hago con Puma? No puedo poner filtro. A ti mira. Te han puesto tu filtro viejo. Es chivolo. Qué calidad. ¿Cuánto cobraste por eso? Vives fuera. Estás acá a cierto tiempo. Vienes siempre a ver a la familia. Pero estás siempre entre Miami y Nueva York, ¿no? Sí, entre Miami y Nueva York. Mis cinco hijos también. Qué chévere. Qué chévere. Están allá en Estados Unidos. ¿Tu nieto es de Javier? ¿Vas a ser bravo o no? Las nietas que tengo. Pero Javier dice que la conoce, ¿no? Juega de libero como yo. Uy, la sangre salió. Vivo, ¿cómo vas con el idioma? ¿De dónde? Español nomás. Yo hablo de todo, puchingar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya con esto. Ya con Juan Hamel lo superó Balán. Let's go. First of all, you are the rules for me? No. Balán. Balán. Buzbai, please. ¿Qué tiene que ver esa vacuna? ¿Qué tiene que ver esa vacuna? Mi viejo mató a todo el mundo. Viejo, ¿te acuerdas de haber jugado en algún partido? De haber llegado bombeado. No, no se podía. Yo llegué a un entrenamiento. De entrenamiento, sí. Hasta que llegué bombeado, casi me quedo dormido. Haciendo dominales casi me quedo dormido. Sí, después sale el tumbao. El tumbao lo tienes bien metido acá. Vas a jugar así. Pero con el Capi no podía hacer nada. No, con el Capi. Chumpi qué bravo era. Era mi respeto y mi cariño que le tengo a mi hermano. Hasta hoy todo el mundo del Capi. ¿Qué manera ustedes? No te dejan. A él y al nene Cubillas eran los dos. Le ponían cada dos, seis cervezas y ya, ahí basta. Ya, no, ya, no, ya. Ándate a dormir. Y Chumpi me ponía horario para dormir. Chumpi me decía acá, acá te vienes a las nueve. Como todos me ponían horario. Y había que hacerle caso. Bravo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te ha perdido algo? Acá hay chorro porque mira dónde está mi celular. Acá está tu celular viejo. Uy, estamos con la última generación, bien viejo. Está como el quince. ¿Ya salió el quince? No, no. Todavía. Ese dieciséis. Ya, ya, ya. Yo estoy adelantado. Le va a decir Atahualpa o Lazareto. Ahí en el padre antes le guste. A ver si me pagas tú. Viejo, ¿te gusta el barrio? ¿El barrio qué tal? El barrio es el otro barrio lo máximo. ¿Cómo se le ilumina la cara? Viejo, el otro barrio lo máximo. ¿El equipo de tu barrio cómo se llamaba? Cusco y Atahualpa. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó? ¿Tu barrio era más peligroso que el mío? ¿Y a ese barrio? ¿Este? ¿Este era Choro? ¿Este era Choro? ¿Este era Choro? ¿No tenían carnet? Tenían sus números acá. Ya salían con sus números grandes. Así salían. De perfiles así salían. ¿Este, sobrina? ¿Este era Choro? Conejo pasaba ranchando, algo pasaba corriendo, compadre. No, no, no. Dejate de hablar tú. ¿Ceviche o pollo a la brasa? Ceviche. ¡Las mares! ¿Bolero, música criolla o tango? Salsa. ¡Oiga! Y el paso del tango... ¡Para, boludo! ¿Rubias o morenas? Las dos. ¿Arriba o abajo? Preferible salga arriba. ¿Total, tú no juegas de central? Especifica lo que está a la isla, hombre. ¡Maleado! ¿Playa o campo? Playa. ¿Tu jato que te regalaron? ¡Muchísimo! ¿Invierno o verano? Verano. ¿Con la luz prendida o apagada? ¡Ay! Con cualquiera de las dos. ¿Boca Juniors o Sport Boys? ¡Ay! Los dos. Problemas. ¿Cholo Sotilo o César Cueto? Los dos también. ¿Maradona o Pelé? Los dos. ¿Cerveza o trago corto? Cerveza, el whisky lo tomas tú. ¿Discoteca o reunión en casa? En casa, en casa. No mientas, en calle. ¿En calle qué? ¿Cuándo estás contigo? Parados en la esquina. Parados en la esquina. ¿Cuando corretearon al pato atrás del día de mis santos? ¡Ay! ¿Campeón de América o campeón de Argentina? De América. ¿Ir a misa todos los domingos o rezar desde tu casa? Ir a misa. ¿Jugar bien o jugar bonito? Jugar bien. Bonito, todo el mundo juega bonito, pero no pasa nada. ¿Estados Unidos o Perú? Perú. No mientas. Que no mientas, que no van a mentir. Anda a tus papeles, United States. USA. 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 I miss dobre. Too beer. Too beer. I don't know. Maybe six. Six paga. ¿Quién de todos te dejaría solo en una bronca? ¿Tú me dejarías solo a mí? ¿En una bronca? ¿En una bronca? Sí me meto yo. Sí me meto. A defenderte, sí. Mañana ahora me voy a trompear acá. Ya no te puedes trompear. Ya estamos cáscaras los dos. Ya no podemos trompearnos. Ya no podemos trompearnos. ¿Quién te daría buenos consejos? El que me ha dado buenos consejos es Miguel Rebozo. Miguelito. Y Puchungo Yáñez. No sé quién es. ¿Te estás olvidando de alguien? ¿De quién? ¿Te estás olvidando de alguien? De ninguno me olvido. No, te estás olvidando del más importante. El más importante es mi padre. El capitán es Puchungo Yáñez. Pero tú me preguntas pues. ¿Quién te da buenos consejos? Pregúntame. ¿El Capi no? ¿El Capi no te daría buenos consejos? Sí, me daba la boca. Ay, a ver Capi. Yo no he dicho. No he dicho, ¿no? Ya, yo no he dicho. ¿Quién de todos es el más picón en una derrota? Cuando pierde un compañero que hayas tenido. Cuando mismo. ¿Y tú? Yo mismo. No podía. No podía dormir, nada. Si yo p*** con Ángel Clemente Roja. P*** como hacían el gol. Y cuando nos hacían el gol. Tanto en Palla Mía como de Sánchez. O de Suñé o de Roja. ¡De una mierda! Y, a ver, vas a c*** ahí. Andas a c***. 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 Y los delanteros te piden pues. No sin gol. Te viste la falla de... Ah, se agarraban de boca. De boca. Pero que a ti se te quedó el dejo también argentino o no? Sí, querido, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Con siete años. Con siete años, sí, con siete años allá. Mi compadre que está atrás ha estado en migraciones y hablaba como argentino. Ha estado presa en migraciones dos días y vino y dijo, boludo. Viejo. Viejo. ¿Qué querés, querido? Dejar. Dejar. Esto no sabe lo que está hablando. Dos días. Dos días presa en migraciones y quiere hablar como argentino. ¿Quién de todos es el más bailarín? ¿El bailarín? Tú ni de nombre, tío. Yo te he visto. Tú ni de nombre, tío. Tú ni de nombre. Tú ni de nombre. Tú ni de nombre. No la conoce, mi tío. No la conoce, mi tío. Hola. Ajá. Ahí quiere escuchar. No cortes, ¿no? Sí. Sobrina, te llamo dentro de un rato. Sobrina, mentira. Sobrina, mentira. Ya, te llamo, te llamo, que estoy en una reunión con Puchungo. Sí, sobrina. Ya. Mentira, te aquí he escuchado. Es el banco. ¡No! No, no. No es hora de llamar. No es hora de llamar. No es hora de llamar. Mi sobrino está con la del boys. Argentino yo creo que no. No, no. No, argentino no. Pero peruano, viejo. Pero peruano. Que lindo, madre. A ver los tangos tú. Yo a ver los tangos, ¿qué querés? Andá. ¿Qué? Pará, boludo. A ver los tangos, viejo. Es pelotudo, viejo. Es pelotudo, viejo. Es pelotudo, viejo. ¿Qué querés? Si estabas ganando. A ver, él es uruguayo. ¿Quién de todos creaba el mejor ambiente de un camerino? El más jodido, el camerino. Pedrito Ruiz era un jodido. ¿Qué? Pedrito Ruiz. ¿Don Pedro? Pedrito jodido. Un calladito, mi tío. Un día me quedé dormido y puso cuatro velas. Llamó a todos. Uy, están velando a Julio. Están velando a Julio. Están velando a Julio. Chichaco, no sé quién es. Joder. Puta vida. Chiché, se mueve. Esto lo dejo. Esta sí me va a chancar a micro. ¿Quién de todos no dejaría propina de ningún restaurante? No, no, no. Está que conejo, qué mal le hago. Tú mismo estás contestado y tú mismo. Qué mal haces, tío. Qué mal. ¿Quién te ha visto eso? Va bajando el billete. Va bajando el billete. ¿Qué bajando el billete? ¿Quién de todos te llamaría a la una de la mañana? Puta Dios. De madrugada. No vas a saber cómo estás. Te pasaría a joder, creo. Bien. Nómbralo nomás, nómbralo. Nómbralo nomás. Miguel Redoxi. Acá está el billete adentro, tío. Dámelo efectivo. Es un padre de Depor. Gracias a la gente de Depor. Suscríbase. Quieren ver la entrevista. Quieren vacilarse. Quieren divertir. Quieren saber cómo Pelé se paseó con mi tío. ¿Qué se paseó con mi tío? ¿Qué estás hablando acá? Así le pusieron en tobillo a mi tío. Y mi tío lo mandó. Vivo. Yo no pateo Pelé. Yo no pateo. Cháncalo. Pelé, chao. Viejito, gracias por la presentación. No, mi hijo. La verdad, te adoro. Te quiero mucho. Ojalá que esto haya salido muy bien. Sí, con usted todo sale bien tío. Y lo mejor que gratis. Pelota para que si ya no juego. No es pelota. Es un cago. La estoy vendiendo la pelota. Es un scooter y casco. Un scooter y un casco para que se vaya a Tatahualpa. Gracias, gracias a los amigos. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bien, muchachos. Don Julio Menéndez de Calderón. Lo máximo para todos los sapos buenos, malos y los raros. Para todos ellos. Un peor, Adiós. Jajajaja. en las levas jamaso. Qu río Correcto. Adiós. La tuya Elena.